La noche que mi llanto te siga en tu destino La noche que en tu vida no encuentres el amor Oirás rugir al viento silbando en tu camino Llevando entre su furia mi alma y mi rencor La noche que la pena te impulsa en el vacío Y sientas que la angustia te oprime el corazón Te acordarás entonces de este cariño mío Que gime entre las sombras de la desolación Ya vendrá el castigo por el mal que has hecho Cuando los recuerdos surjan en tu pecho De tu mismo olvido De tu amor cobarde Brotará la pena Pero será tarde Yo ya no estaré Y sé que alguna noche me han de buscar tus ojos Rondando en la ciniebla, llorando sin perdón Será la noche amarga que hace rogar de enojos A Dios que te devuelva de nuevo el corazón Y cuando tus pupilas se quemen con el llanto En los grisones rojos de todo tu dolor Te acordarás de aquella que te ha querido tanto Y que has quedado sola sin luz y sin amor Ya vendrá el castigo por el mal que has hecho Cuando los recuerdos surjan en tu pecho Lastimándote De tu mismo olvido De tu amor cobarde Brotará la pena Pero será tarde Yo ya no estaré Brotará el castigo por el mal que has hecho